¡Albóndiga! Le gritan mis amigos, ¡Albóndiga! La llaman sin cesar, ¡Albóndiga! En coro todos juntos, ¡Albóndiga! Le dicen al pasar, ¡Albóndiga! ¿Por qué serás Albóndiga? Si vamos a la playa no se va a bañar, pero al llegar a casa se pone a bailar Me pone muy curioso verla renegar, no quiere a popotitos porque flafa está Albóndiga le dicen y hasta me maldice, porque también la llamo así ¡Albóndiga! Le gritan mis amigos, ¡Albóndiga! La llaman sin cesar, ¡Albóndiga! En coro todos juntos, ¡Albóndiga! Le dicen al pasar, ¡Albóndiga! ¿Por qué serás Albóndiga?